... Bueno, yo manejo lo único que se maneja públicamente, porque fue emboscado por un grupo de irregulares de la gente del Charro, que son los que operan en esa zona, pero yo no puedo dar ninguna información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es un golpe duro a la democracia que se quiere implantar en Nicaragua. Y nosotros como liberales tenemos que seguir luchando en la lucha cívica, para poder poner en el sol y presidencial al doctor Alemán, que es el único hombre que puede hacer el cambio en Nicaragua. ¡Suscríbete al canal!